Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Te Cuidamos 2.0. Y esta noche vamos a contar con Ana González Duque, aunque quizá muchos de vosotros no la conozcáis por este nombre, sino que más bien la conocemos todos en redes sociales, sobre todo a través de su blog, como la doctora Jomeini. No sé por qué ella decidió ponerse este nombre, no sé si no lo querrá contar esta noche. Eso se me ha olvidado preguntártelo, Ana. Creo que la tengo por aquí ya en el chat y en un ratito hablaremos con ella. Yo quería primero presentaros un poco a Ana, aunque luego ella quizá nos cuente muchas más cosas sobre ella misma. Y deciros que en principio vamos a hablar de, como ella misma quiso llamarlo, todo lo que un blog te puede cambiar la vida. Así que veremos qué nos cuenta o cómo nos lo cuenta. Voy a contaros un poquito quién es Ana. Tengo por aquí mi chuleta y voy allá. Entonces, si lo habéis leído en el blog, pues ella nos decía que es médico de familia, que además ahora ha sido adjunta o es adjunta de urgencias durante unos cuantos años, siete. Y está haciendo la residencia de anestesia, así que acaba dentro de muy poquito, en mayo. Le deseamos mucha suerte, que supongo que ya tendrá muchas ganas de acabar. Que además trabaja en la unidad de dolor crónico del Hospital Universitario de Canarias. Así que para ella es una hora menos, así que imaginaos lo que ha tenido que correr. Y bueno, ella hace un montón de cosas más, como colaborar con anestesia.org. Ya nos contará ella un poquito más. Además está escribiendo una novela. Bueno, es una mujer que hace un montón de cosas. Escribe tres blogs. No uno, sino tres. Todos muy divertidos y muy distintos. Así que bueno, vamos a ver un poquito, no sólo cómo un blog te puede cambiar la vida, sino cómo tres blogs te pueden cambiar la vida, ¿no? Cómo se puede hacer tantas cosas y no morir en el intento, ¿no? Como decimos siempre. Bueno, voy a buscar a Ana. Os recuerdo un poco la dinámica. Mientras la busco, a ver dónde la tengo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora no te encuentro. Así, aquí. Bueno, os decía que lo que haremos será escuchar a Ana durante unos minutos. Nos contará su presentación. Y si os parece bien, dejaremos las preguntas para el final. Así no se nos perderá leyendo el chat. ¿Sabéis que tarda un poquito en contactar? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Qué tal, Ana? Bien, buenas noches. ¿Todo preparado, todo listo, sin nervios? No, estoy hiper histérica. Pues no se te nota en absoluto, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Me habéis puesto nerviosa con el rollo. Faltan diez minutos, faltan... Vamos haciendo la cuenta atrás. No te preocupes. Bueno, no sé si es correcto todo lo que he contado sobre ti. Si no, puedes puntualizar lo que quieras. No, sí, más o menos. Bueno, lo único, la novela ya está escrita. Gracias a Dios. Ah, sí. Muy bien, bueno, pues nosotros queremos leerla. Sí, ya os daré la coña, no te preocupes. Nos informarás, ¿no? Sí. Bueno, a ver si hacemos algo para entonces y hacemos algún concursito en el TECU para sortear una de tus novelas. Vale, gracias. Firmada, por supuesto. Bueno, pues si Ana está preparada, empezamos. Os recuerdo antes de nada de que pueden aparecer pequeños cortes de audio. Nosotras no podemos controlar esto. Eso depende de la, digamos, de la velocidad de la red. Así que os pido paciencia porque suele haber algunos cortecillos, pero sin mucha importancia, si tenemos suerte. Así que cuando quieras, Ana, yo te dejo empezar. Cierro mi micro para que no se oiga eco y tú tienes tus flechitas aquí arriba. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. La pregunta que os voy a hacer esta noche es ¿puede un blog cambiarte la vida? Bueno, cuando Olga me dijo Lady TECU, según la comisión gestora, me preguntó que si quería hacer un TECU, pues la verdad es que ni me lo pensé. Dije, sí, 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 sí. Pero luego, ya en frío, pues empecé a pensar, claro. Y dije, ¿y de qué cuernos voy a hablar yo? No, si es que yo no, yo no sé mucho de esto, o sea, yo soy una cabernicola digital que ha venido a más aquí, o sea, entonces voy a ser como umbral. Voy a hablar de mi libro, porque es que es de lo único que sé. Entonces, yo empecé en esto, en el 2008, y al principio, cuando uno empieza un blog, pues es como si vivieras en una isla. Tú empiezas a escribir, realmente para ti, porque constantemente, a medida que pasan los días, son cero comentarios, cero visitas, o a lo mejor te entran dos que buscan a la mamá pediatra y se han despistado. Y nada, tú pasas los días ahí escribiendo, un poco como el que manda una botella al mar. Y de repente, te llega un día que alguien te dice que le encanta su blog, tu blog, y no te lo crees, claro. Y empiezas a recibir de repente mails, mails de gente, de pacientes, de gente que te pregunta sus dudas, de gente que te pide consejos en cosas que tú apenas dominas, y ya empiezas a engancharte, a hacerte blogoadicto. Porque es que se potencia el rollo, o sea, cuando tú ves interacción, pues te apetece más escribir, evidentemente. Y de repente te encuentras, pues desayunando todos los días, con gente a la que no has visto jamás en la vida. Y como era el grupo de la mañosfera en marzo del 2010, y te entran unas ganas tremendas de conocerlo. Lo fuerte del tema viene cuando no solo es gente como tú, que trabaja a tu mismo nivel, digamos, sino de repente te entra un correo de un pope de anestesia, de un profesor de anestesiología de la Universidad de Amsterdam, que quiere conocerte, porque se descojona con tus historias, y flicas en colores, claro. Entonces, eso te engancha todavía más. Te transformas en un blogoadicto total. Porque a pesar de la cantidad de oportunidades de quedar como un imbécil total que te ofrece un blog total, uno no tiene ni dignidad, ni amor propio, ni nada, y entonces dices, pues bueno, sigues pa'lante. Y te das cuenta de que realmente el blog se ha convertido, de aquella isla desierta, en una conversación. En una conversación que cada vez te aporta más cosas, que cada vez es más interesante. Y de repente, una persona que tú habías tenido como ahí en un altar desde tus tiempos de reúno de médico de familia, Rafa Pardo, te invita como ponente al primer congreso de la blogofera sanitaria. Y dices, y yo qué cuernos voy a contarle a esta gente, que sabe mil veces más que yo de esto, y te sientas en la misma mesa con Julio Mayor, otro Pope, que tú dices, bueno, pues vale. Y no solo encuentras a viejos amigos, sino que conoces a un montón de gente más, un mogollón. Gente que tú no lo sabes ese día, cuando los conoces y te des cojonas con ellos. Pero resulta que va a ser gente con la que después vas a empezar a colaborar. Y de esa blogofera salen una serie de proyectos con los que tú en un momento determinado ni soñaste participar. Y no solo eso. De esa blogofera sale también una participación en un comité editorial de una revista de anestesia en la que eres el primer residente que colabora. Y no solo eso. De esa blogofera sale un taller en un congreso nacional. Una cosa que tú ni te piensas, que casi te mueres cuando te proponen, pero que no puedes negarte a hacer. Total. Que un blog engancha a otro blog, y engancha a otro blog, y engancha a otro blog, y al cabo de un tiempo te das cuenta de que has hecho un montón de anillos, un montón de círculos, y que lo único que hace falta es tender la mano para que alguien te la coja. Si comparte, como bien dicen. Y entonces te enganchas a Twitter, y ya la jodiste, con perdón. Porque cuanto más compartes, más ganas tienes de escribir, de hacer cosas, y no te da el tiempo, no te da el tiempo, no puedes. A veces puedes sacar tiempo para quedar con amigos y reírte. Amigos que hace tres años, cuando empezaste a escribir el blog, ni siquiera conocías, y que ahora son amigos reales, aunque no los hayas visto más de una o dos veces. Y el mundo se llena, o sea, tu mundo se llena de futuros proyectos. ¿Cuáles son los futuros proyectos que tengo yo ahora? Pues, dos cosas muy grandes para mí. Una es que la Sociedad Española de Anestesia me ha propuesto que le haga la competencia a Olga, y empiece a hacer cursos online de anestesia. Y la segunda es que en junio me publican mi primera novela, con la que os daré el coñazo a todos, lo prometo. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Puede cambiarte la vida un blog? A mí me la ha cambiado por completo. Y eso es todo. Lo de la anestesia os lo explico otro día. Ana. Muy bueno. Bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros. He visto que había gente en el chat que decía que estaban por ponerse a escribir hoy mismo. Poneros, poneros, poneros. Bueno, no sé si la ves la pregunta de Miguel Ángel que dice, ¿qué opinaban tus compañeros y qué opinan ahora? O sea, te miraban mal al principio. Sí. Al principio yo era la friki del servicio, y eso decir que eres la friki del servicio en un servicio de anestesia, que somos todos muy friki, es decir mucho. Pero bueno, han visto que el blog me ha abierto muchas puertas, y ahora ya no se ríen tanto. La verdad. La verdad.